¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, siguen las protestas aquí en el Centro de Salud, tal como mostrábamos ayer. Hay un grupo de autoconvocados de este hospital, pero también hay de otros, nucleados en distintos sindicatos, que hasta recién estuvieron bloqueando la puerta principal del hospital. El acceso principal por Avenida Avellaneda, fueron algunos minutos, nos comentaron. Hay, de hecho, dos personas que están encadenadas a la puerta y son aquellas dos personas que han recibido una notificación del Ministerio, según dicen, del Sistema de Salud, en donde se les comunica que son trasladados. Recordemos, ellos dicen que están siendo castigados por el Ministerio de Salud y por el Sistema de Salud por haber reclamado a la Ministra en el Día del Médico, el 3 de diciembre, mejoras salariales, paritarias y vacaciones. El Ministerio dijo y explicó justamente por qué se han notificado estos dos trabajadores. Aquí justamente se está pidiendo una respuesta en las autoridades. Ellos no han escuchado las palabras del Ministerio, que nosotros sí hemos escuchado recién, minutos después de la llegada de la vacuna. Le preguntamos a la Ministra, le preguntamos al doctor Medina Ruiz, y esto es lo que nos decían sobre estos dos traslados por parte del Ministerio hacia dos trabajadores del Centro de Salud. Escuchemos. Trabajadores del Centro de Salud que están denunciando que de alguna forma se va a castigar por el presidente del Ministerio de Salud, que cada vez en el día en México. ¿Cuál es la respuesta? Mire, la violencia, el maltrato y todo lo que tenga que ver con la falta de respeto es inadmisible, menos en personal de la salud, ¿no? Porque si vemos que a una autoridad tratan así, no nos queremos imaginar lo que pueden ser con un paciente. El personal de la salud tiene que ser empático, empático con el otro, y la verdad que con muy buen tino la directora ha iniciado un sumario administrativo. El sumario tiene que ver con una dirección de asuntos disciplinarios que se encarga de eso, pero no tengo yo ninguna inferencia en ese tipo de, digamos, de situación. Ahora, ¿a dónde llega el punto, digamos, de poder expresarse en el reclamo concreto que ellos tenían ese día en el que usted participó, creo que era por el Día del Médico? Los reclamos se pueden hacer, como sabemos, a través de los gremios, si son delegados, a través del gremio, a través del diálogo, del consenso, pero no con violencia, no con prepotencia, no con este tipo de actitudes que le hacen mal a la sociedad. Yo creo que el límite es el respeto. O sea, en nuestra sociedad, que estamos con democracia, que estamos con la posibilidad de reclamar y de disentir, yo creo que el límite, el límite, que no es tan delgado el límite, es el respeto. Y ahí lo que vimos, yo fui testigo de eso, fue una ministra que fue a hacer un homenaje en una misa, luego una suelta de globos que en lugar de aplauso hubo abucheo, y posteriormente hubo un contacto casi directo, menos de un medio metro, donde casi se llegó a la agresión física, personal. Hubo agresiones verbales, insultos, a poca distancia, sin el barbijo colocado, y luego un golpeteo de ventanillas y demás. Eso pasa un límite a la máxima autoridad de salud de la provincia, una mujer que está expuesta, sin una custodia policial a la vuelta, porque estamos caminando, pensamos que estamos entre seres civilizados, y eso amerita no una sanción, sino un inicio de sumario, para ver qué pasó. Verá que eso se trata de un inicio de sumario, y como todo inicio de sumario, a la persona se la desplaza a otro lado para que haya libertad de poder evaluar lo que sucedió. Yo vi ayer en un medio periodístico cómo se trató el tema, y el límite es el respeto. Todos podemos disentir, todos podemos opinar diferente, pero tenemos que opinar con respeto. Ese es el límite. Y el límite a una persona, a una mujer, máxima autoridad, que está expuesta ahí directamente, que se la agrede verbalmente y casi físicamente, yo creo que eso amerita por lo menos un inicio de sumario. ¿Hay algunos miembros de sindicatos que se preguntan si es el momento, digamos, de hacerlo? Bueno, no es el momento tampoco de faltar el respeto. Yo puedo venir y tirar una piedra, una ventanilla, y es el momento de que me pongan preso. O sea, yo creo que el momento, los límites son el respeto, no importa el momento. Y ese inicio de sumario, no sé si será el momento, pero se inició por un pedido de investigación de dirección, que yo lo apoyo, lo firmé yo al inicio de sumario, porque eso es otra dirección, no depende del ministerio. Es una dirección de investigación administrativa, y por supuesto la persona tiene total capacidad de defenderse, puede haber tenido quizá un mal día y presentarse, pero el tema es que eso no puede quedar así. El traslado no es la sanción, el traslado se hace dentro de cualquier investigación administrativa. Se hace un desplazamiento a otro lugar para que tenga la posibilidad la persona y el Estado en investigar qué sucedió.